Ellas los quieren altos. Tenían menos interés en las demás alternativas de la figura masculina. La estatura fue el rasgo de mayor atracción física entre las mujeres. Los dos hombres más populares, ambos sobre el metro ochenta, recibieron entre los dos 30 ofertas de citas. Ser alto es bueno. Ser alto es saludable. Ser alto es exitoso. No se molesten en acudir al gimnasio. Ni tampoco se molesten en vestir a la última moda. Sean altos. Gracias por ver el video.